El 12 de abril de 2002, la policía de Atlanta recibe una llamada. Fue por el canal de radio de los detectives directamente a la unidad de homicidios. Quien acaba de llegar a la guardia es quien responde la radio. Cuando el detective Stephens contestó, le dijeron que habían encontrado un cuerpo en la zona 2 al noreste de Atlanta. La persona que llamó al 911 dijo que había un cuerpo en un parque del lado de la iglesia episcopal de Backhead. Backhead es la parte al norte de Atlanta. Ahí se cruzan las calles Pitchtree y Piedmont. Está a unos 12 o 15 kilómetros del centro de Atlanta. El detective Stephens es uno de los mejores que conozco. Es implacable. Nunca se rinde. Nunca deja de seguir una pista. Les dice a la familia, yo trabajo para ustedes. Trabajo para darles un cierre por el homicidio de su familiar. Y no se detiene hasta atrapar al culpable. Camino a la escena del crimen, Stephens llama a otra miembro de la división, la detective Nicole Redlinger. Ok, cuando hay un homicidio en Atlanta, todos los detectives dejan todo lo que están haciendo. Trabajamos con todos los recursos. Hay que armar el caso, hablar con los testigos, examinar la escena del crimen. Stephens llega a los 12 minutos de recibir la llamada. Y hasta para este detective experimentado, la escena es impresionante. Con lo que me encontré fue con un individuo cubierto de pies a cabeza con cinta plateada. Ni siquiera podía discernir si era hombre o mujer. Nunca había visto algo así. Además, la víctima está atada de pies y manos. Era una muerte horrible y siniestra. Que un ser humano pueda hacerle eso a otro, era algo muy difícil de concebir y entender como detective. Stephens además ve que la parte inferior del cuerpo está envuelta en una manta cuadros azul y blanca. ¿Qué nos quería decir el asesino? ¿Es un mensaje? ¿A qué tipo de asesino nos enfrentamos? A 15 minutos de la llegada de Stephens, llega la fiscal Tania Miller. Es importante que se le asigne un fiscal al caso de inmediato. Quizá los detectives necesiten una orden de allanamiento. Quizás necesiten saber si hay motivos suficientes para arrestar a un sospechoso. Ya hay bastante desconfianza hacia el sistema de justicia actual. Los investigadores tienen que cumplir la ley, no solo por el bien del caso, sino por una cuestión de derechos humanos, de los derechos del pueblo. Es importante que todo lo que se haga sea legal. Tienes una sola oportunidad de visitar la escena del crimen original. Hay que registrar todo. Quizás sea relevante al caso, quizás no. De inmediato, el equipo encuentra una pista importante. Se notaba que alguien había hecho marcha atrás con el auto. Había sacado el cuerpo y lo había arrastrado porque se veían las marcas en la tierra hacia donde estaba el cuerpo. Cabrera